Aplicando la definición de derivada, calcula la derivada de... ¡Oh! 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 ¡Ah! Voy a hacer la derivada antes, ¿no? Para ver lo que me va a dar, que me va a dar esto. Entonces, 3 por x más 2 elevado a menos 1. Pero te queda menos 3 partido de x más 2 elevado a 2, ¿no? ¿Sí o no? Pues la definición de derivada dice que la derivada de una función es el límite cuando se tiende a 0, callarse la puñetera boca de una b de f de x más a, menos f de x partido de a. ¿Vale? Pues yo aplico la definición. f de x más a sería poner aquí, donde pone x, x más a. ¿Vale? Y f de x sería f de x. Ahora tengo que operar esto. ¿Vale? Esto sería, arriba 3 por x más 2, menos 3 por x más h más 2, partido todo esto. ¿Vale? Si sigo desarrollando, yo no sé, yo... de unir de c un poquito de álgebra. Me queda arriba, 3x más 6, menos 3x, menos 3h, menos 6. Partido. x más h más 2, x más 2. ¿Vale? Y esta h, que está aquí dividiendo, la podría poner... No, arriba no. Pasa abajo. La podría poner aquí. 3x menos 3x, cero. 6 menos 6, cero. Me queda menos 3h, partido x más h, más 2, por x más 2, por h. La h con la h, se simplifica. Y al hacer límite, esta h se queda a cero, y me queda, efectivamente, menos 3 partido, x más 2, por x más 2, que x más 2 al cuadrado, con lo cual, queda demostrado, que la derivada es esa. La lié, la lié, la lié. Claro, pone cero, no, 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 no. ¿Cómo donde va la h? Constituye la derivada. Si te da un punto, ¿se da un punto, por donde pone x, pone el número, fuera? No hay más. Esto es más difícil, cuando hay un número, está subado. El truco está en la h, que se te va. ¿Vale? Y luego sustituir la h, se te queda a cero. Y ya te queda lo que hay ahí arriba.